Debe ser una verga, te ves saltando de un lado para el otro. Seguro. Si, la 3 se vuelve. Pero es que en algún momento las tengo que jugar, entonces bueno. Eso es por vos querer. Pues si. La verdad es que si. Yo con él hay temas que me los saltaría de la vista. Como ese Red Swan con esa porrón y esa canción. Bueno, van saliendo las tablas al final eh. Si, si, yo lo sé. Lo bueno es jugarlas todas o intentarlo, que aprendes a hacerlo todo. La de Black Swan es a lo mejor, no me gusta. Si, pero te ayuda con los cuádruples. Los cuádruples. Pues con esa seguro tiene muchos desplazamientos. Si. Por los abrazos, ve dale. Si. Quiere ser todo el tiempo así. Y va así. Que empowering. Si. Mañana. Tenga la. Voy a 20 nos tres. Voy a승la. ¡Suscríbete! 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 Me asusté con la escalera.